Seguimos en la revisión de las noticias. A mediados de agosto la Contraloría publicará un instructivo para evitar el intervencionismo electoral. Esto luego de una reunión sostenida entre los diputados Ricardo Rincón, Marco Antonio Núñez y Tucavel Jiménez con el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza. El objetivo es aclarar qué tipos de acciones son motivo de intervención electoral. Durante el encuentro los parlamentarios presentaron como antecedente una serie de situaciones que según consideran implicaría esta práctica por parte del gobierno de Sebastián Piñera a favor del abanderado de la alianza Pablo Longueira. Bueno, hemos venido a visitar al Contralor General para manifestarle nuestra preocupación. Todas las bancadas lo hacemos en representación de todos los que estamos y aquellos que no han podido llegar por el intervencionismo electoral exacerbado, sin límites, sin fronteras, nunca visto por parte del gobierno del presidente Piñera. Y lo voy a relatar con un solo hecho. Por primera vez en la historia democrática, los ministros están construyendo por mandato de Piñera el programa de gobierno de Longueira. Ustedes lo vieron, fueron citados para eso, con dosier, cartera por cartera. ¿Para qué? Para señalar lo que faltaba por hacer, que por cierto es mucho, y cómo poder contribuir en la elaboración del programa. Chile se ha caracterizado por tener un sistema político electoral democrático en los últimos años que ha costado consolidar, que queremos mejorar, pero debe iniciarse este cambio para más democracia y transparencia, con el propio ejemplo que debe dar el presidente de la república, sus ministros y más altas autoridades. No pueden ser los campeones de la intervención, el Palacio de la Moneda no puede transformarse en el comando de Pablo Longueira. Por lo tanto nosotros queremos y le hemos manifestado al Contralor que no se rompa una tradición republicana, que el gobierno, los chilenos lo eligieron para gobernar, no para hacer campaña. Sabemos que ellos tienen que demostrarle a la ciudadanía, no es cierto, sus logros, pero muy diferente del intervencionismo que están haciendo hoy en día. Los chilenos quieren una elección limpia, transparente y eso, no es cierto, el gobierno está encargado de garantizar esa transparencia a los ciudadanos y a las ciudadanas de Chile.